No un día malo, Leo, por ahora parece que es una nube pasajera, tal vez que se lo come la bahía. Gente todavía hay, no se olviden a todos los costeros que todavía no terminó Semana Santa. Falta el 2 de abril, el día de la Malvina mañana, así que tenemos que seguir trabajando. Yo bajé, mi jefa me mandó con las empanadas, ahí todo, vio cómo es esto, de carne y de pollo. Así que bueno, hay que seguir trabajando. Acá tenemos distintos rubros, tenemos el agua caliente, la compañera de billutería, un choclero, un po choclero, los pancheros allá de Cozo, que por ahora estamos abajo de Cozo, del Muelle, pero si esto pasa, tenemos que seguir trabajando. Sí, hubo bastante gente, yo ya arranqué de la otra semana de todo, prácticamente. ¿Y todo la venta? No, muy buena, muy buena, este fin de semana fue descomunal, la gente que había y lo que se vendió, muchísima venta. La docena, 8.500, la media docena, 4.500, la unidad 800. Tengo de carne, jamón y queso y pollo. Mirá, ¿quién hace las empanaditas? Mi jefa, la gran Nicole, la santiagueña que tiene una mano para cocinar, increíble. 14 docenas con 7 unidades. Y ahí basta, a mí me la sacan de la mano, yo las hace tan ricas que ya tengo mi cliente. Ahora en Temporada y en Semana Santa siempre en la playa o en el vivero, en las parrillas. Por el pueblo durante la semana, o tal vez cuando se termine todo. Pero ahí en ese caso sería tortas parrilleras, tortas santiagueñas. Hoy en día, según mi ley, que cosa, que no hay plata, pero hay que darle igual, contra viento y marea, a descargar durante el invierno, a descargar pescado, llenarlos, a lo que sea, a vender tortas parrilleras por la playa, lo que sea. Lo importante es trabajar. Y sobrevivir, porque hoy en día no se vive, sobrevivir. Así que, claro, fíjeme las empanadas. Hola a la gente de la audiencia de Canal 5. Estuvo bueno el día viernes y sábado. Ah, ¿y el pelotón? Sí, se aburó bien esos dos días. Ayer nos cagó el frío, el viento, como ahora que venía, había gente, pero bueno. ¿A cuánto se fue el choclo? No, lo seguimos manteniendo en 2000. Ah, bien. Lo seguimos manteniendo. Algunos que lo vendían a 1500, lo tuvieron que aumentar a 2000, porque en el cajón aumentó una banda. ¿Cuántos choclo vendiste esos días? Entre 40, 50, 30, porque a veces me voy a... Nada, ya me voy a laburar a la descarga, en los Té San Remo, con Peco, en la construcción, con mi chía. También, ¿viste? Toda la banda. Todos los muchachos, sí. Sí, gracias a Dios pudimos llegar a vender con los chicos, se vendió algo. Lástima que pensamos que vino muchos días soleados, y bueno, hoy dos días que estuvo lluvioso, los cagó la venta, pero gracias a Dios lo estamos remontando. Estamos fijándonos cómo podemos rebuscarnos el día a día, ¿no? Claro. Y bueno, gracias a Dios se está vendiendo. Hoy, bueno, los tocó un día nublado, gracias a Dios, los chicos pudieron llegar a terminar algo. Y bueno, estamos viendo cómo podemos rebuscarnos ahora. Supuestamente va la gente para el mundo marino. Ahora vamos a estar allá. Si lo ven para... ¿Vamos a estar recorriendo? Claro, no. Somos del mar de Tuyú nosotros. Ah, solo del mar de Tuyú. Claro, venimos a trabajar acá en San Clemente. Gracias a Dios la mejor playa se está vendiendo acá. ¿Y vos estás buscando la mejor playa para vender? Exactamente. Acá en San Clemente la estamos rompiendo, gracias a Dios. Estamos vendiendo cada uno, 100 chipas cada uno. ¿Cuánto está la chipa? Cada una, mirá, nosotros la tenemos 1.500, sino 3 por 3.000. El precio de 2 te llevas 3, campeón. Es así la que tenemos. Y bueno, la gente va buscando ofertas, siempre va buscando lo más económico. La chipa nosotros trabajamos con un paraguayo. Nosotros somos vendedores. Nosotros lo da tanta cantidad de chipas y nosotros la salimos a vender. Nosotros lo llevamos en la cabeza, esto. No te puedo, no, tengo la toalla, no. Ahí mostraré ahí. Hace 4 años trabajamos esto. ¿Hace 4 años? Sí, y gracias a Dios los 3 años, uno fue medio complicado, y los 3 años que esto que tenemos, gracias a Dios se está trabajando. Bien. ¿Y durante el invierno? Trabajamos lo mismo, en Buenos Aires. Ah, mirá. Trabajamos en Buenos Aires, lo que es partido de Olimpo y Camino de Cintura y La Salada. Así, sin mano. Le mandamos, ahí chipa, ahí chipa, rica chipa. Aprovechen a rica chipa. Hay 1.500 cada uno, si no te hago la promoción. Pagando dos te llevas tres. ¡Suscríbete!